Para este plato, lo que realmente estamos tratando de hacer es utilizar las sobras. Como puede ver, tenemos una variedad de artículos diferentes, desde repollo hasta la lechuga romana, verduras asadas, frijoles enlatados y granos cocidos. Entonces, cada vez que cocines sus platos, puede planificar con anticipación y tener un poco más de cada artículo. Y luego eso te dará una cena adicional durante la semana. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar nuestro repollo, nuestra lechuga romana y nuestras verduras. Asegúrate de enjuagar los frijoles. Recuerda hacer correr el agua hasta que esté clara. Y luego continúa y agrega nuestro grano entero. Queremos usar un grano cocido y algunas pepitas tostadas y agregar nuestro aderezo. Agrega un montón de sabor. Crea un buen plato de acompañamiento. Si desea agregar una proteína de animal a esto, también puede hacerlo. Espero que lo disfrutes.